¡Eso, para casa! ¿Aló? ¿Aló? ¿Ajá, diga? ¡Eso! Ya va, ya, ya, no pregunté, ya va, que estoy ocupado ahorita, ya te llamó ya, ya te mando el mensaje Dale Sí, sí, disculpa, disculpa Ok Lleva, 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 no vayas a pasar, no vayas a pasar Ponte por aquí, por aquí, pasa por atrás Y no me corta la película No, 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 no No, 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 no